Hola, estamos aquí en la Fundación Colombianitos de Barbosa, Antioquia, con la madre de un ex participante. Ella nos va a contar cuál es su nombre y cuál es el nombre del hijo que asistió a la Fundación Colombianitos. Hola. Hola, mi nombre es Miriam Cardona, mi hijo se llama Joan Rojo Cardona. Cuéntanos, doña Miriam, en qué ciudad y barrio viven y con quién viven actualmente. Vivo en Barbosa, Antioquia, en el barrio El Progreso. Vivo con mis tres hijos y con mi esposo. Muy bien. ¿Y a qué se dedica actualmente doña Miriam? Ama de casa. Muy bien. ¿Cómo ha impactado la vida de su hijo el haber asistido a los programas de la Fundación Colombianitos? Se ha vuelto muy responsable y le gustó mucho asistir al programa de los colombianitos. Muy bien. ¿Ha visto algún cambio en su hijo desde que él asistió a los programas de la Fundación Colombianitos? Sí, la responsabilidad. Muy bien. ¿Hay algo que quisiera cambiar usted de la Fundación Colombianitos? No, señora. Muy bien. ¿Y de pronto tres actividades que usted considere adicional a la Escuela de Padres que se puede realizar aquí en la Fundación? Pues me gustaría lo de las caminatas y lo de los aeróbicos. Ah, muy bien, doña Miriam. Muchas gracias por participar y que tenga un feliz día. Lo mismo y gracias.